La familia cada vez se hace más grande Porque luchamos para que muchos más pibes Tengan la oportunidad de levantarse No tengo duda Que está el demonio disfrazado de alegría Que promete que ese humo será la salvación y la felicidad Para tu vida Para mi sociedad Una experiencia buena porque nunca había dejado Estuvo bueno ¿Cómo fue el trabajo? Fue un trabajo que hicimos entre todos Costó un poco al principio porque, imaginate que no tenemos muchas de esas cosas Pero bueno, empezamos, una vez que empezamos, como siempre acá empezamos algo, nos terminamos Bien, bien ¿Y qué te parece el trabajo? Fue bueno, fue bueno ¿A todo esto? ¿Tomaron mate? Un montón de mate tomamos ¿Muchas pavas de mate? Mucha, muy amable Digo, sí, nos vamos a andar de mate La experiencia para mí fue compartir, reírnos con los chicos, por ahí, pegar, eso fue lindo Y el trabajo fue en equipo, cada uno fuimos juntando baldosas, cerámicas, fuimos cortando Pegando Pegando Y pegando Y bueno ¿Fueron haciendo? Fuimos haciendo Fue un rolito Álvaro, ¿crees que fortaleció como grupo esta actividad? Además entonces vamos acá La verdad que sí, porque compartimos un lindo momento, nos reímos Un par de mate Un par de mate ¿Lo volverías a hacer la misma actividad? Sí, lo volvería a hacer con este mismo grupo Bien ¿Tiene algo? ¿Te gusta? La verdad que estuvo bueno trabajar con la cerámica, que nunca había trabajado Bueno, todo esto, como ven las cositas, algunos son pedazos de cerámica Pero la mayoría son cosas que hicimos a mano acá en la clase de arte En principio me sentí atraído por la idea Me gustó la experimentación con la cerámica Me gustó trabajar con este tipo de cerámica Hacer y después La idea de la Virgen es algo muy novedoso para mí No solamente esta actividad, sino que todas las que hacemos, las hacemos en comunión Que nos fortalece como grupo y nos fortalece como empresa, ¿no? Sí, seguro Aprendí, aprendí algo Aprendí a usar la cerámica, hermano Ya lo sabía, me encantó, como experiencia me encantó En nuestro barrio y en toda la nación Para mí sos importante Y un vive menos por la droga en nuestro barrio y en toda la nación Para mí sos importante Y un vive menos por favor Amén Amén Amén